Mi león del Zodíaco, bienvenido otra vez a tu canal. Para los nuevos, ya saben, suscríbanse y así no tienen que estar buscando los videos, sino que YouTube les va a notificar cuando yo suba uno, ¿listo? Hoy nos encontramos aquí reunidos para ver predicciones semanales. Te andé en temano, te recuerdo que esto es algo general, ¿listo? Empecemos entonces con tu número de la suerte. Recordarte que este número puede coincidir con una fecha especial, conteo de días a partir del video. Todo va a depender de tus creencias, ¿sí? Recuerda que los números tienen significado. ¿Vale? Vamos a ver, Leo. Treinta. ¡Uy! Finales y comienzos inmediatos. Termina algo y empieza algo nuevo, algo mejor de lo que terminó. Así que prepárate, lo que se viene es bastante grande. Iniciales mágicas y de poder, ya sabes, estas pueden coincidir con personas especiales, alguien que esté pensando en ti, una nueva persona con la que vayas a hablar, un mensaje que vayas a recibir, no lo sé, vamos a ver. La D y la S. Hablan de Sagitario y me hablan también de un Capricornio. Yo no sé qué tiene que ver contigo, un Capricornio o un Sagitario. Consejo astral, consejo espiritual. Como siempre, vamos a ver cuál es. Una persona trabajará por agradarte, una persona intentará acercarse. Alguien que es muy organizado, muy independiente, llamará tu atención. Tendrás contacto con esta persona. También me habla de oportunidades laborales y el consejo que te dan es construir para conseguir lo que se quiere. No todo llega así, ya hecho, las cosas se construyen. El amor se construye, el trabajo se construye. Sí, la tranquilidad se construye. Todo tiene un proceso, Leo. Tienes que ser paciente. Eso es lo que te dicen esta semana. Vamos a ver cuestiones laborales y económicas. Poco a poco vas a lograr unir o reunir dinero para conseguir algo grande que tú deseas. Veo que tendrás muchas dudas, pero finalmente encontrarás la respuesta. Sí, quizás buscarás ofertas de trabajo y te saldrán dos. Tendrás dudas y tendrás que escoger, tendrás que elegir. También me habla mucho de que tienes que empezar a pensar en ti y dejarte que te afecten lo que los demás digan o los demás piensen. Cuando tú estás mal, nadie va a ayudarte. Entonces tú tampoco hagas lo mismo, Leo, aunque suene un poco egoísta. Dice que esta semana, escucha bien, esta semana es una semana para enfocarte en ti. Una semana donde se necesita que seas tu prioridad y no priorices a las demás personas. Una mujer te estaría llamando para concretar algo de un dinero. No sé qué te debe esta chica o qué le debes tú, pero te estaría llamando esta semana para contratar sobre un dinero. ¿Listo? También veo la venta de una casa, quizás, o un arrendo de una casa. Vámonos con cuestiones amorosas. Empezando por los solteros, por supuesto. Vamos a ver a los solteros cómo les va a dar esta oportunidad. La carta del mago. Hay que actuar. Oportunidades aparecerán, pero si no las aprovechas, pues se van a ir. Recuerda que si no nos avispamos nosotros, pues habrá alguien más avispado que viene y chas, te quita lo que ya te han puesto en el camino. Entonces te dicen que esta será una semana de aprovechar las oportunidades. Si te invitan, pues sal. Si te dan un regalo, pues recibelo. Trata de aprovechar cada oportunidad y cada cosa. Recuerda que en este mundo no todo es casualidad. Realmente tiene un orden y va escrito y cada cosa pasa para que otra pueda acontecer. Las personas que ahora mismo no salen o no hablan con nadie, sale la carta del mago y la carta de la emperatriz. Aquí me están diciendo es tienes que empezar a actuar. Si algo te gusta, manifiéstalo. Será una semana donde las vibras estarán positivas a tu favor, donde los ojos estarán puestos en ti, donde la energía tuya va a vibrar positivo y va a atraer a demás personas. Es por eso que se te dice que tienes que aprovechar esto. Esta semana será una semana que tienes que aprovechar para eso. Aquella persona que tú desees tener, créame que la vas a tener si te lo crees, si lo piensas con la mente, si lo atraes realmente va a llegar. Así que la carta del mago es la carta del poder, la carta de la magia, la carta de la energía fuerte. Y tienes que aprovecharla esta semana. Las personas que ya empezaron a hablar con alguien, sale la carta del trabajo. Esta quiere decir que si construyes y sabes trabajar, si sabes ser perseverante y hacer bien las cosas, probablemente encuentres el amor de tu vida ahí. Probablemente esa persona con la que tú hablas puede ser una persona que resulte ser importante en tu destino, que resulte ser una persona que viene a aportar a tu crecimiento. Entonces dice, si tú sabes aprovechar esa oportunidad, créeme que te va a ir muy bien. Sin embargo, sale acompañada de la carta del tres de espadas. La carta del tres de espadas me dice, quizás tienes miedo a que seas herido, porque en oportunidades anteriores, la anterior semana, bueno, dos semanas antes, quizás hubo algún suceso que te dejó un poco triste. Dice que no compares a las personas. Cada uno es un ser diferente, un mundo diferente. Esta persona, en lugar de venir a dañar tu corazón, viene a sanarlo, viene a blindarlo. Es una persona que viene a restaurar tu corazoncito. Las personas que ya están saliendo con alguien, dice aquí, cuidado con la soberbia. A veces eres soberbio, a veces eres un poco egocéntrico. Ojo con esto, ve despacio. Sin embargo, dice que esta persona tiene preparado algo para ti. Esta semanita puede que te invite a algún lugar. Veo que vas a estar un poco triste por algo que te va a suceder. Por tu familia, porque una persona está enferma, porque hubo algún suceso que te va a dejar un poco triste. Y esta persona será tu tiquete salvavidas. Será esa persona que va a estar ahí para dedicarte tiempo, para escucharte, para darte tu espacio. Una persona que está dispuesto, dispuesta a abarcar tu tristeza y convertirla en felicidad. Así que será una semana de actuar. Vuelvo y te repito, esta persona de la que yo hablo es una persona de que es un poco clara, cabellos claros. Es una persona de Tauro, Capricornio, Virgo o puede ser un signo de Aries. Y es una persona que definitivamente sabe lo que quiere. Una persona determinante, una persona que sabe para dónde va. Sin embargo, hay alguien por allá que te observa. Una persona que quizás la embarró contigo, hizo algo indebido contigo y te observa. Está pensando en dialogar o en hablar, en ofrecer su disculpa. Pero como te conoce y sabe cómo actúas tú, está esperando el tiempo oportuno. Porque sabe que puede recibir rechazo de tu parte y le da miedo el rechazo. Entonces esta persona estaría esperando un tiempo prudente para venir y hablar contigo y aclarar el porqué de la situación, el porqué del distanciamiento. Esta persona te dará una explicación. Miremos parejas. Felicidad absoluta. Quizás sí a una situación que de pronto te puede poner un poco triste. Parece que es una oferta laboral que no sale o quizás la salud de una persona. Te tiene un poco triste. Y esta personita va a estar, tu pareja va a estar ahí muy pendiente de ti. Muy, muy pendiente de ti. Veo que van a necesitarse mutuamente esta semana. Esta semana será una semana de prueba donde van a ver que realmente se necesita el uno al otro. Que realmente se necesitan en la vida del otro. Dice aquí que a veces, muchas veces creemos que de pronto no sentimos lo mismo por la persona. Hasta que vemos que de pronto le pudimos perder y es allí cuando nuestros sentimientos vuelven a flote. Aquí lo que les están recomendando es, signo de león, todavía tienes situaciones por vivir con esta persona. Está bien que tienes que trabajar para conseguir una tranquilidad y una estabilidad. Pero al lado de esta persona, tu futuro está asegurado. Esa es una persona que trabajará fuerte por darte lo que mereces y lo que necesitas. Una persona que definitivamente no te va a fallar y que va a ser tu autocontrol. Eres este león y esta persona trae a tu vida paz, tranquilidad, armonía. Controlar tu instinto es una persona que viene a enseñarte a dominar tu propia energía. Entonces, cede un poco, Leo. A veces eres terco, cede un poco. Miremos exes, exparejas, exconexiones, examores, todo lo que tiene que ver con ex. Vamos a ver, claro que sí. La carta del juicio junto a la carta del paje de Caballero de Copas me dice, alguien del pasado quiere volver. Alguien definitivamente está pensando en darte una explicación y va a regresar a buscarte. Se ha controlado mucho porque ha estado a punto de escribirte, pero algo le detiene. Creo que son cuestiones de trabajo o algo que le tiene muy ocupado a esta persona, pero de que te quiere buscar, te quiere buscar. Si quiere reconciliarse contigo, alguien definitivamente a veces no puede ni dormir pensando en la situación en la que quedaron ustedes dos, porque siento que se fue sin darte alguna explicación o siento que esta persona se alejó de una manera inmediata. Quizás no te permitió, quizás hablar, quizás hacer algo para salvar eso y se fue. Y como se fue, viene la carta del mago junto a la carta de la rueda de la fortuna y si te das cuenta, está representado casi que por la misma persona. Y dice, aquella persona que en su momento se rechazó, en su momento se alejó, vuelve, vuelve. Las cosas se ponen frente a tus ojos y ahora los papeles se han cambiado. Y eres tú quien tiene el control, Leo. Entonces, todo aquello que quieras hacer se hará bajo tu voluntad. El destino obrará a tu favor. Así que es tiempo de darle una lección a alguien que se lo merece. Eso es todo lo que tengo para ti. Si te ha gustado este video, dale like y suscríbete. Nos vemos la siguiente semana con más predicciones. Paz y bien. Dios los bendiga. Dios los bendiga.